La verdad que es un gusto venir a compartir con el ejército, que es parte nuestra, el ejército argentino, más que nosotros hemos prestado la fuerza en esa época del 82, estuvo alguno de nuestros compañeros revistiendo, usando el uniforme sanmartiniano, que hoy continúa, y en una velada como hoy realmente acompañar al ejército para nosotros es un orgullo y un honor más que nada. Y bueno, esperando siempre lo mejor del ejército, que es lo que pedimos que son los custodias de nuestra patria. Realmente creo que son cosas importantes que tiene que vivir la ciudad, y bueno, felicitar al municipio que está organizando todo esto, y bueno, como estoy viendo, está llegando gente, así que seguramente va a ser muy lindo y muy importante. Y realmente son cosas importantes que los chicos vean, porque no es común, no es común que en la ciudad de Pálpalas esté brindando esto, y te vuelvo a decir, realmente muy importante, y bueno, que la gente lo haya disfrutado y que pueda disfrutar de esta noche también. Me imagino la alegría de poder haber disfrutado. ¿Qué fue lo que más te gustó de este show? Todo, 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 espectacular, todo. Desde César y todos los que cantaron, me encantó, no los conozco, pero cantaron muy bien. Que vengan de San Pedro y que el intendente le ofrezca este tipo de espectáculos, ¿qué se le puede recomendar al pujeño en sí o a otro de otras provincias? Que vengan todos, de toda la localidad, que vengan acá. He estado acá en el Regimiento 20 y siempre se hizo acá, se hizo acá en este cine. Yo he estado acá también tocando, pero es la cantidad, la gente que siempre amó a las bandas militares y siempre lo siguen haciendo día a día, y cada vez que hay eventos. Me pareció de 10, la primera vez que vengo. Muy bueno, la verdad que se ha pasado y un orgullo de ser jujeño también y querer a nuestra patria, para la familia y que sea puerta abierta es una sorpresa.